Están de regreso los DLC, estos DLC están de regreso, los de aquí en las escaleritas con el río de los camiones pasando, acá Santa Fe en frente. Oye Clau, pero este Gamers TV para cuando regresa? No, pues Gamers TV yo creo que va a estar difícil, yo sé que la banda lo está pidiendo pero... Es que sin Alexandra que es Gamers TV, la gente es que necesitamos hacer un nuevo concepto Clau. Si, pero mientras seguimos publicando mucho contenido en video como reseña, los Gamers News, los DLC los vamos a retomar si los prometemos y vamos a echar a andar a un nuevo formato que yo creo que sale esta semana o la próxima de reseñas, que creo que les puede gustar, pero aguanten para adelante y antes de empezar gracias en serio a toda la gente que ha estado con nosotros durante estos dos años porque ya somos más de 100 mil suscriptores en el canal. Banda muchas gracias, no está que chido. Por aguantarnos con todo y que ya no les hacemos Gamers TV. Sí, yo sé que muchos de ustedes se extrañan a Jimena Sánchez, yo también la extraño, pero pues ya está en otros niveles, ya no puede regresar muchachos, ya ni modo. Primero van a ver a Clau en Fox Sports que al revés. Oye el DLC de esta ocasión amigo, creo que vale la pena tocar este tema porque ya se viene el último cierre, el último trimestre, el cierre del año que se me pasó volando y se vienen grandes lanzamientos, muy buenos. Sí, fue un gran año, la neta es que pintaba flojón. Pasa el camión. Ahí está el camión, un saludo. Trae graba, trae graba. Saludos, saludo. Oye, pero fíjate que 2015, yo sé que ahorita vamos a hablar de los juegos que todavía estamos esperando, pero si tú ya ahorita vas y quieres comprar un juego, yo creo que ya hay una oferta lo suficientemente fuerte. O sea, de por sí ya tenemos a dos grandes ahí nominados para juego del año que son Bloodborne y Metal Gear Solid, ¿no? Yo creo que con esos dos, la neta es que si en este momento tú vas a tienda y te los compras, creo que no puedes pedir más. Ya la armaste. Porque además los dos, pues duran muchísimas horas, ¿no? Duran, duran un buen, sí. La neta es que le vas a dedicar muchísimo tiempo sobre todo a, bueno, Phantom Pain si quieres sacar todo, estamos hablando mínimo dos semanas de juego, ¿no? Sí, sí. Considerando que alguien tiene actividades normales. Y Bloodborne si quieres sacar el platino, güey. Mira, yo sé que para mucha gente es difícil la onda de Bloodborne porque dicen, no, no es para mí, porque Dark Souls se me hizo súper complejo, pero yo les aseguro que si a Bloodborne pasan esas dos horas, se van a obsesionar con el juego de tan perro que está. Sí, a mí lo que me gustó de Bloodborne, por ejemplo, en mi caso, fue que no estoy muy acostumbrado a este tipo de títulos, pero una vez que le entré y empecé a jugar y me adentré mucho en el sistema, se convirtió en un gran reto para mí, el decir, necesito acabarlo, ¿no? Aunque no soy como gran aficionado o sobre todo experto en este tipo de títulos, entonces denle mucho la oportunidad, vale la pena, pero ya viendo hacia lo que viene en el futuro, creo que hay grandes juegos que igual la banda es importante que como que esté atenta, ¿no? Uno necesita lana, yo creo que jodido entre unos 5 o 10 mil baros más o menos si quieren abarcar todo, si no, depende de su presupuesto. También deberíamos de dar el consejo de que si uno van a comprar, uno, digamos nosotros ¿cuál? Ahí te va. Lo que se viene, lo que resta del año es, en octubre, Halo. Ajá, uf. Rock Band. Híjole, no, ahí sí es de millonario, pero... Luego, bueno, por ahí también tenemos Assassin's Creed Syndicate, esta nueva entrega de la serie. A ver, ¿qué tal? ¿Nos va este año? Se nos viene Guitar Hero, a final de año está Rise of the Tomb Raider, en noviembre 6, Call of Duty, Black of 3, que son los títulos que más estoy esperando. Se ve muy perro el color de este año. Y también tenemos por ahí, bueno, Need for Speed, ¿no? Que no puede faltar. Need for Speed, uf. A Star Wars Battlefront. ¿Qué les digo, muchachos? Si es de Star Wars Battlefront. El nuevo Fallout. Pues más bien ya no es de conseguir dinero, ya es de conseguir tiempo esto, claro. Mira, ahí te va, deja ver si me está faltando ningún otro. No, Just Cause 3, que es diciembre, ese es diciembre. No, y también este... Rainbow Six-ish. Digo, para los que no jugaron Darksiders 2, ahí está la port para PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en diciembre Just Cause 3, como les decíamos, y Rainbow Six-ish, que este título se retrasó. Entonces, bueno, a final de cuentas, si vemos ahí, estamos hablando de unos 5 o 6 títulos realmente importantes. AAA, que vale mucho la pena para el tipo de público, ¿no? Para todos, pues. Entonces, miren, si a ustedes lo que les gusta es los juegos de acción, pues yo creo que ahí estaría, o FPS, pues yo creo que ahí estaría entre Call of Duty y Battlefront. Creo que ahí está, ahí está, nada más es que ustedes decidan cuál. Si son muy fans de Star Wars, ¿qué les decimos? No hay de otra más que entrarle ahí rudo a Battlefront. Que para cuando vean esto, la beta arranca esta semana de Battlefront, para que lo chequen. Que nosotros ya lo jugamos en E3, sí, créame que está increíble el juego. Creo que va a ser un gran, gran lanzamiento. Y bueno, Just Cause 3, en ese tema como de acción, pues lo que hace Avalanche Studios con esta serie también está como súper, súper increíble. Son juegos enormes. O sea, Just Cause son juegos en los cuales todo es como si fueran a un playground de niños. Como si estuviera la resbaladilla, los columpios. Y es de perderse en un mundote enorme a ser una onda como, es como un open world tipo Grand Theft Auto, pero sin que necesariamente se ate como a este realismo. O sea, Just Cause es como mucho más juguetón, como más onda de echar desmadre. De acuerdo. Creo que Just Cause, si son fans de la serie, pues les va a encantar. Y si no han entrado a ningún Just Cause, se los súper recomendamos. Todo el tema ahí de playita y toda la onda va a estar muy perro. En el caso de acción también, bueno, Black Ops 3 por ahí viene, como les decía, en un mes sale, 6 de noviembre. Y seguimos con esta temática futurista, ¿no? Lo que vimos en Advanced Warfare y ahora llevado hasta el 2065 con Black Ops 3. A mí Black Ops 3 me parece una de las mejores spin-offs que tiene, ¿no? De la parte de The Co-Optory. ¿Su serie favorita? Es que lo que hizo Modern Warfare es muy bueno, pero Black Ops 1 y 2, sobre todo el 1, todo el tema de la Gran Fría, es increíble. Es mi favorito. El segundo ya fue allí futurista. Y este tercero llevaba a los 1065, todo el tema de los nanomachines, nanotecnología, los soldados acá con extremidades como biónicas. O sea, creo que va a ser realmente increíble. Trae nuevas modalidades multiplayer. Ya jugamos la beta, se siente muy bien. Entonces, creo que puede ser algo muy bien recibido por parte de Call of Duty. Y sobre todo el tema de futuro, a ver qué opina la gente, ¿no? Yo creo que te daré cambios. También dentro de Shooters, de First Person, pues ahí está Halo 5 Guardians. ¿Qué les decimos de Halo 5 Guardians? Ahí 343 están haciendo su segundo juego. Y todos, yo todavía tengo mis dudas, sobre todo porque no estoy como muy contento con cómo nos están metiendo como a la fuerza ahí al Agent Lock. ¿Con Master Chief? Sí, pero yo soy Team Master Chief. Yo voy a seguir más de cerca la campaña del Master Chief. Y pues es un Halo nuevo, banda. O sea, ya saben qué esperar. Ya saben, el multiplayer divertidísimo. Una campaña perra. Vamos a ver si vuelve Cortana o no. Ya habrá que verlo. ¿Quién sabe qué? Hablando de Halo, nosotros hace un año justamente, bueno, va a ser casi un año, amigo, que fuimos a Los Ángeles en noviembre, de hecho, a probar por primera vez el multiplayer de Halo 5, que va a ser un año. A mí me gustó muchísimo los cambios que le hicieron y que son realmente sustanciales a comparación de lo que hemos visto con Halo en el multiplayer. Sí, muy enfocado a un sistema de juego mucho más rápido. No quiero decir que igual a Call of Duty, pero va más o menos esa línea porque también es necesario y creo que le va a venir bien. No sé a la gente cómo yo vaya a cambiar. Y quieren hacerlo como eSports, ¿no? Exacto. Quieren hacerlo ya deportivo, competitivo. O sea, quieren hacer un juego que precisamente tenga como todas estas mecánicas que son justas y que esté equilibrado. Entonces, tienen un énfasis para eso en Halo 5 Guardians. También, hablando de exclusivas de Xbox One, pues ahí está Rise of the Tomb Raider. Sí. Que Rise of the Tomb Raider, pues si les encanta, como acá mi amigo, pues qué les decimos, ¿no? Que es un imperdible. Sí, creo que Cristiano de Nomex ha hecho un gran trabajo con el reboot que vimos de Lara Croft hace un par de años. Sí, tiene un éxito total, ¿no? Allí lo demuestran. Más de 13 millones de unidades vendidas. Creo que es un gran éxito. Y ahora esta segunda entrega, creo que el estudio lo va a llevar a un nuevo nivel. Lo que hemos visto en E3 también, ¿no? El tema de ahora que estás como en la nieve, en las montañas. A mí me gusta mucho esta personalidad que le están dando a Lara Croft. Y el tema de que sea exclusivo de Xbox, creo que puede ser bueno. A ver qué tal responde la gente, ¿no? A ver para cuándo Soul Reaver, a ver para cuándo nos dan un nuevo Soul Reaver. Pero pues, ahorita ahí está, Tomb Raider. Ahí está Tomb Raider. Y, bueno, Need for Speed para los amantes de autos, pues creo que este también puede ser un gran cambio, ¿no? O sea, como un gran salto generacional para lo que es la serie con Need for Speed. Se ve un reboot increíble. Increíble gráficamente. Como que todo lo que estás viendo ya no tiene loading screens o pantallas de carga, todo eso. La presentación está muy perra gráficamente. Nosotros cuando estábamos en E3 y lo vimos por primera vez, neta, nos quedamos boquiabiertos de ver cómo capturaron la noche, las luces. La transición es como en tiempo real. Como ese efecto que vimos en The Order, más o menos así están trabajando con Need for Speed. Y, bueno, algo más también que para dejar al último será con brochedores, el nuevo Fallout. El nuevo Fallout. Creo que eso es... Creo que ese es el que más horas les va a dar. O sea, yo creo que si hay un juego que quieren comprar para seguir jugando por meses, es ese. Yo creo que Fallout es la clase de juego en la que te pierdes y te puedes meter ahí por días y días, ¿no? Sí, todo lo que hemos visto de The Vault y lo que vas a poder hacer con el perro y construir. O sea, la cantidad de cosas que uno va a poder hacer en este Fallout es impresionante, ¿no? Y gran, gran noticia porque cuando lo habíamos anunciado en E3, que ya sabíamos que era inminente, pues de repente sale Bethesda y dice, bueno, o sea, sí es un hecho, lo estamos haciendo y sale este año. Sí, ya no nos alcanzó Star Fox. A mí lo que se me hace es que ahí lo retrasaron por producción de Amiibos. O sea, yo siento que sí va a haber una línea de Amiibos ahí para Star Fox y... Oye, nos persiguen los bebés, claro. Yo creo que es un mensaje para ti. Japón también, ¿no? Tú, toma, aguanta, aguanta. Sí, es Star Fox, qué lástima, porque mucha onda creo que estaba muy prendida con diciembre. Y bueno, también en una semana... Pero está Yoshi's Wally World y va a estar este... Chibi Robo también sale. Y Mario Maker ya está, ¿no? O sea, de alguna manera Nintendo pues ya tiene lo que podría llamarse su Killer App de este año, que es Super Mario Maker. Sí. Y pues ahí habrá que ver cómo se comporta el juego en Navidad, ¿no? O sea, qué tanto vende el juego, qué tan atractivo es para nuevas generaciones. De acuerdo, yo creo que Fallout sin duda puede ser como uno de esos top... Debe estar entre el top 5 de lo mejor que vimos en el año. Fallout me la juego, siempre es garantía, creo que así lo vamos a ver. Sí, pero yo creo, claro, que nada le va a ganar a Metal Gear. Es que después de jugar Phantom Pain, la verdad es que... Bueno, que la gente nos diga en los comentarios qué le ha parecido Phantom Pain. Yo creo que a estas alturas ya lo juego, ya lo acabaron. A nosotros nos parece espectacular, sin duda, lo mejor del año, el mejor Metal Gear. Y rápido, nada más para acabar es Ubisoft tiene un gran reto aquí con toda la gente, con todos los consumidores y los aficionados con Assassin's Creed. Creo que después de lo que vimos en Unity, se quedó un poco a deber. Creo que con Syndicate tiene que limpiar esa imagen. Y si no lo hace Cloud, pues a ver qué pasa. Yo creo que puede pegarle muy duro a la franquicia de Assassin's Creed si le quedan a deber a los fans otro año. Ojalá y no. Yo el tema del Londres no victoriano suena muy bien. Y luego, además, en diciembre trae, después de muchos retrasos, esta nueva entrega de Rainbow Six Siege, que creo que no es para todos. Me queda claro, siempre Rainbow Six ha sido como para un nicho muy en particular y con Siege creo que sigue la misma línea. Entonces, a ver qué tal responde la gente, pero sin duda. Y anunciaron en estos días el nuevo Far Cry. Sí, eso se lo hacemos en otro DLC, aparte para platicarles de qué es lo que viene súper temprano en el 2016. Luego, luego, empezando el año, ya febrero inicia con unos trancazos tipo Far Cry Primal. Entonces, pues ese se lo veremos en otro DLC. Ya nos iremos grabando otros en específico en los juegos que acabamos de mencionar, como Battlefront, Halo 5 y hasta Need for Speed. Pero, pues eso lo dejamos para después. Sí, ya viene la época de lanzamientos, muy fuerte octubre, noviembre. Vamos a hacer DLC de cada juego como lo veníamos haciendo antes. Chequen el nuevo formato, reseñas que vamos a echar a andar también. Y chequen Gamers News y todo el contenido que estamos publicando ahí en gamers.vg. En nuestro canal de YouTube, ya saben, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios. Y déjenos saber ahí en los comentarios cuáles son los títulos que ustedes más están esperando para checar ahí qué es lo que quiera la banda. Sí. ¿No? Pues ahí nos vemos, banda. Esto fue el Gamers DMC de lo que más esperamos de 2015. Yo soy Asher. Y yo soy Clau. Adiós.